Hola amigos de YouTube, en este video voy a presentar la forma de configurar el Facebook para evitar que nos lleguen tantos correos que se pueden convertir en una molestia para nosotros en la bandeja de correo que tenemos, registrada ante Facebook entonces ahora vamos a ver como podemos configurar el Facebook primero que todo tienen que entrar a su perfil y vienen acá a este triangulito le dan clic ahí y vienen acá a esta que dice configuración de la cuenta ya después de que le den ahí les va a cargar automáticamente esta ventana perdón, la ventana aquí de general les va a cargar y ustedes vienen y le dan clic aquí en notificaciones aquí en la configuración de notificaciones dice enviamos notificaciones cuando se llevan a cabo acciones en Facebook que te afectan puedes cambiar las aplicaciones y funciones sobre las que te pueden enviar notificaciones las notificaciones se envían al correo que tengas acá registrado y aquí hay una opción que dice frecuencia de los mensajes entonces tú podrías escoger que tan frecuentemente te lleguen los mensajes yo como no quiero que me lleguen mensajes le quito esa selección si tú quieres que te lleguen con frecuencia de mensajes al correo pues bueno lo dejas así como está o ya lo puedes configurar como tú desees ya bajamos aquí esta parte donde dice todas las notificaciones acá en todas las notificaciones está todo lo que te llega al correo a través de Facebook entonces tenemos aquí como un dibujito de una cartica con un numerito esto que indica la cantidad de opciones que tienes seleccionadas en este menú entonces por ejemplo aquí en Facebook tenemos por ejemplo te envío un mensaje lo voy a quitar confirma una solicitud de amistad te sugiera un amigo yo todas estas opciones las quito la mayoría vienen seleccionadas por defecto Facebook las trae seleccionadas por defecto y automáticamente te empiezan a enviar correos cada cosa que pasa en Facebook te envían un correo entonces a mí me parece muy molesto esto muy molesto esto entonces yo desactivo todo esto no me gusta tener nada activo la única que dejo es esta porque me gusta saber quiénes se van suscribiendo a mi página página en Facebook entonces le dejo esto aquí para que me llegue la notificación guardar cambios con eso ya como pueden ver solo quedó un número uno acá que es donde lo que me indica que solo hay una notificación activa acá en fotos podemos ver que está el número 3 entonces le podemos dar aquí en editar o darle clic acá encima y listo ya abre las opciones entonces yo voy a quitar todo esto yo voy quitando todo esto si tú quieres que te llegue un mensaje específico por ejemplo cuando alguien te etiquete en una foto simplemente lo dejas ahí seleccionado y le das guardar cambios yo en este caso voy a quitarlo guardar cambios a mí no me gusta que me lleguen nada de estas cosas entonces prefiero quitar todo esto para evitarme molestias en mi correo guardar cambios entonces así vas quitando los de cada opción que veas que tiene numerito guardar cambios otras actualizaciones de Facebook quito esto guardar cambios clic aquí en otras aplicaciones voy a quitar todo esto guardar a ver más guardar cambios hay otra cosa que tienes que tener en cuenta y es esto de acá por ejemplo esta opción de grupos mira que no muestra nada pero si entramos aquí podemos ver que hay un enlace a otra ventanita o a otra opción entonces le damos clic ahí y vemos que hay dos opciones seleccionadas yo las voy a quitar porque no quiero que me lleguen notificaciones de los grupos a los que estoy como registrado si suscrito le voy a dar guardar ya ahí está las páginas también sucede lo mismo la quitaría todo esto pero en esta si las voy a dejar porque si las necesito de las páginas pues bueno yo creo que ya con esto es suficiente ya puedes quitar todas esas opciones para que no te sigan llegando correos correos que no tienen muchas veces sentido uno verlos en el correo pues para eso entra uno a la cuenta de facebook es mi opinión espero que te haya gustado si te sirvió o te gustó este video te agradezco que me dejes un mensaje aquí debajo y también que le des like si te gustó o si así lo deseas y déjame en tu comentario si tienes alguna pregunta o si quieres ver algo nuevo también si tienes alguna duda crítica o comentario házmelo saber aquí en un comentario déjame tu comentario para yo poder responderte personalmente y muchas gracias por ver este video recuerda que los comentarios que me dejes no solo te van a servir a ti sino que me van a servir a mi y a todas las demás personas que lo puedan ver así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video